Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Zeto, el día de hoy por fin se confirma el último arquetipo de la caja de mayo y no era el centurión como pensábamos, imaginábamos, suponíamos, finalmente el último arquetipo de la caja es Orus entonces chicos, los tres arquetipos principales de la caja de mayo son Salaman Great, Memento y Orus ahora, hay más novedades respecto a los otros dos arquetipos, ahorita vamos a regresar con Orus también chicos, hay filtración de nuevo deck estructura para Master Duel y es el deck estructura de los Galaxy, probablemente salga a la par en conjunto con la caja de mayo eso no está confirmado, pero debería ser casi la par o muy pronto de ahí respecto al deck estructura de los Galaxy, pues quizás no te lleva mucho la atención pero oye, en caso ya tengas algunas cartas Galaxy con este deck estructura, vas a poder comprarlo y oye, elimina los duplicados que tengas y haces materiales en caso no te guste el Galaxy por lo demás diré que hay algunas cartas interesantes Galaxy que te podrían venir bien hay muchas URs que de hecho que van a venir, hay cartas Galaxy sabrosas sobre todo porque quizás con algo de fe y ponen a este, ¿ah? si imaginan que venga este, sería bueno porque es Galaxy este también es Galaxy, si los pusieran estos dos, sería un deck estructura hermosa además de obviamente las demás cartas Galaxy, ¿no? quizás no haya mucho hype, pero es lo que es chicos, también se filtró, confirma, que además es ahí más que van a ir los Mementos, ¿ok? pero se ha confirmado que va a venir el Twin Drago una carta que recién ha llegado en Legacy of Distraction a TSG y también viene el Memento Land Fusion sí, el Memento se ha disparado y se ha vuelto meta en OCG ahora, no van a venir las últimas, esta última carta ya esta hay una más, por aquí, no me acuerdo pero básicamente las cartas de Infinite Forbidden Memento no van a venir van a venir estas dos de Legacy of Distraction con lo cual yo diría que el Memento ahorita es un deck rogue o mejor dicho, cuando venga en mayo va a ser un deck rogue bastante decente con potencial hacer un tier un top tier con su nuevo soporte porque no sé qué, están high pedazos y probablemente cuando salgan voy a hacer un video sobre ellos, ¿ok? también hay novedades sobre el Salaman Grey sabemos que va a venir Reign Fenix y todos los Salaman Grey pero también se confirma que en la caja de mayo en conjunto con Reign Fenix y demás cartas de Salaman Grey que quizás no te llaman tanto la atención porque Reign es la estrella también viene el Code Soul el cual ayuda a los Salamans y voy a hacer el video de combos con obviamente Reign Fenix con el Salaman Grey y con Code Soul este te va a ayudar a relinquiar en el turno oponente entre la Pyro Phoenix y reventar y en caso no quieras tener la Pyro Phoenix y reventar simplemente podrías relinquiar a tu Reign Fenix y evadir, yo que sé, un Brain Control un cambio de corazones cualquier cosa que le da a Target así que esos son los leaks definitivos de la caja y el deck estructural nuevo que va a venir pero voy a mucho toque a los Soros que es lo más llamativo y tristemente chicos el Centurión parece que se ha pateado para Junio pero ya hablaremos de la caja de Junio después los Soros chicos es un deck de monitos de nivel 8 que se invocan del cementerio y te hacen spam de monos bichos de nivel 8 fáciles de otra del cementerio y juegan en torno a su sarcófago él es el más importante porque es el como decirlo es el que busca el sarcófago también hay un Horus por ahí ahí está este de aquí es el que va a tener animación pero el que realmente no te da mucha atención vas a espamear monosos de nivel 8 reviviendo el cementerio y aquí vas a traer chicos con el spam endemoniado de este amiguito que es el ah el boss bueno es el buscador el más importante que hace la 3 vas a poder espamear a Zombie Vampire y con Zombie Vampire chicos vas a poder milear si oye y que deck se beneficia del mileo porque a ellos te conviene milearlo y de y de básicamente el mileo chicos son las tirlame las tirlame van a volver yo diría que al meta si en conjunto con los Soros el rico mileo el rico spam además de que de Zombie Vampire te abre las puertas a cualquier rango 8 que a ti te guste de hecho en el caso de los Galaxies oye justo viene esto que probablemente vengan en la estructura oye pues trae este rango 8 o a este rango 8 o a cualquier rango 8 además de Zombie Vampire pero yo diría que en la gran mayoría de casos vas a tener Zombie Vampire y vas a milear como loco desquiciado uff chicos muchas novedades y ahora vamos a ver lo más interesante del Horus que es el Horus tirlame que es la dupla la pareja de oro y estamos viendo al Duel Evolution vamos a verlo a ver sorprendeme sorprendeme sarcófago chicos listo activa el efecto de Shiren cae Shiren mila lo loco vamos a ver ah bueno ok este video chicos es cuando estaba las cartas de Ishizu estoy viendo esas cosas ya no están ya así que es menos broken que esto un poco menos broken este video es antes de que las cartas de Ishizu estuviesen muertas o son los que están vivos bueno en fin lo que tenemos ok redoer aunque este en este no invoca al Zombie Vampire y creo que en este replay tampoco invoca lo demás lo cual es no es significativo Beatriz bueno también puede ser Beatriz pero yo quiero uno ver con el Zombie Vampire y el Spam quiero ver el Spam loco de los ahí revivió ok tanta Vinda porque revivieron dos vieron que revivieron dos básicamente es mucho Spam son monos que te spamean de alto nivel varonesa y de hecho hasta fue varonesa no me fijé cuál fue el Tuner pero en fin de potenusta bueno Vinda así que el Tirlamen está de regreso en el siguiente replay si llevamos lo combo con Zombie Vampire que yo diría que es el más estándar ok ok ya que ya con Vinda ya va fochis pero ya que puede hacer con Vinda ok ahora sí es que la carta de Jisoo chicos ya ni me acordaba de su existencia pero no si están si están si están esas son las que si están a uno creo mira botas traen el sarcófago planta sarcófago ok veo muchas cartas de Jisoo que no me gustan locos no si están las cartas de Jisoo que me lean aquí bueno ya imagínate que no están ya o este replay hace 6 meses no me acordaba que hace 6 meses estaba eso bueno en fin imagínate que no está esa carta de Jisoo que me lean ok ahí reviven reviven Zombie Vampire eso es lo importante de esas nuevas cartas básicamente tienes más opciones de mi Leo demonio como las cartas de Jisoo me logran me logran el potencial de las cartas de Storos bueno ya más adelante chicos cuando salen le voy a meter un video actualizado obviamente sin las cartas de Jisoo aún así sigue siendo muy bueno ok hasta le podrías meter yo que sé los rollbacks te acuerdan o la trampa Shiranui que no te permite hacer ni madres también le puedes meter todo hasta los virus por último así que chicos hasta acá dejemos el video de los leaks espero que les haya gustado si así fue comenten si comparten y les den like chicos se despide su amigo del Team Z de haber buscado otro video más actualizado ¡Gracias por ver el video!